Con los médicos, nosotros ahorita ya van 100 médicos que han regularizado sus cuentas y hasta la fecha llevamos una recaudación de 3.4 millones. Como una primera meta, tenemos 20 millones para recaudar para una primera selección de contribuyentes. Y realmente nosotros ahí lo que hemos hecho es sacar información tanto de los privados, de las clínicas privadas como de las nosotros públicas.